hola qué tal soy ver event y estamos de nuevo en farmofobia y en este vídeo te voy a contar absolutamente todos los secretos del poltergeist te enseñaré a identificarlo te explicaré sus habilidades ocultas y veremos qué estrategias podemos seguir para salir vivos de nuestro encuentro con él vamos allá si te suscribes sería la leche poltergeist es un término de origen alemán compuesto de las palabras poltern que significa hacer ruido y geist que significa fantasma y que se utiliza para referirse a cualquier fenómeno extraño o paranormal en el que haya perturbaciones físicas como ruidos fuertes y objetos que se mueven producidos por una presunta energía o entidad imperceptible a los que no se puede dar explicación con las leyes de la física su traducción literal sería fantasma ruidoso y en farmofobia es uno de los 24 tipos de fantasmas que tenemos disponibles a fecha de hoy y que está en el juego desde su lanzamiento la descripción que aparece en la guía fantasmal es la siguiente uno de los fantasmas más famosos el poltergeist conocido por manipular objetos a su alrededor para propagar el miedo en sus víctimas fortaleza puede lanzar con gran fuerza múltiples objetos a la vez debilidad su poder no sirve de nada si no tiene objetos que lanzar pruebas spirit box estás aquí dónde estás huellas dactilares y escritura fantasma obviamente si estamos jugando en dificultad pesadilla el fantasma nos ocultará una de estas tres pruebas lo cual hará de la partida una experiencia más desafiante el poltergeist ha sufrido multitud de cambios desde el inicio del juego y actualmente es uno de los fantasmas más divertidos siendo conocido por su constante perturbación del entorno que lo rodea en general es más probable que el poltergeist arroje objetos o que interactúe con ellos desde el reciente parche 070 durante una cacería este fantasma siempre arrojará o interactuará con un objeto cada medio segundo en lugar de tener solo un 50% de probabilidad de hacerlo como sucede con el resto de fantasmas como es obvio para ello el fantasma deberá tener un objeto a su alcance en cada uno de esos instantes además ocasionalmente el poltergeist tiene la capacidad de arrojar un objeto con gran fuerza esta fuerza tendrá un valor de 2 a 6 en lugar del 1 a 3 estándar del resto de fantasmas esta capacidad anteriormente la tenía el jean pero en el parche 070 fue trasladada al poltergeist ya que se consideraba más temática para este tipo de fantasma el poltergeist tiene una habilidad secreta por la que puede arrojar varios objetos cercanos a la vez siendo el único fantasma que puede hacerlo si te suscribes sería la leche esta interacción especial creará una lectura de mf de nivel 2 si bien los objetos arrojados en sí mismos generarán mf3 el auténtico poder de esta habilidad es que disminuirá la cordura de todos los jugadores cercanos en la línea de visión con la ubicación mf2 en un porcentaje igual a la ocasionada por el número de objetos lanzados multiplicado por 2 la habilidad y el drenaje de cordura asociado funcionan incluso cuando las luces están encendidas fíjate como tengo en torno a un 80 por ciento de cordura preparó un enorme montón de objetos en la ubicación del fantasma el fantasma provoca una gran explosión lanzando todos los objetos a la vez y mi cordura desciende lo suficiente para que el fantasma pueda iniciar inmediatamente una cacería hay que tener en cuenta que el umbral de cordura de caza del poltergeist es el estándar del 50 por ciento por lo que como mínimo con esta habilidad el fantasma me ha drenado instantáneamente un 30 por dura también hay que tener en cuenta que no es necesario ver los objetos moverse fíjate como en esta ocasión vuelvo a tener en torno a un 80 por ciento de cordura el fantasma lanza en mis proximidades varios objetos a la vez regreso al camión para chequear mi cordura y está ha bajado casi un 20 por ciento esta habilidad es la que hace peligroso al poltergeist sobre todo en multijugador donde en un instante podría vaciar la cordura de todo el equipo pero como aparece reflejado en la guía fantasmal si no tiene objetos cerca no puede usar su habilidad los parámetros del poltergeist son todos ellos estándar es decir umbral de cordura de caza del 50 por ciento velocidad de desplazamiento de 1,5 metros por segundo aceleración de la velocidad en ataque mientras mantiene contacto visual con su víctima radio de protección de crucifijos de 3 metros 6 segundos de confusión en cacería por uso de incienso 90 segundos de retardo de cacería por uso de incienso a 6 metros de él 25 segundos mínimo de tiempo entre cacerías en situación de cordura cero conocer la información anterior es fundamental para plantear nuestra estrategia de identificación del poltergeist y poder salir vivo de sus ataques el poltergeist es el único fantasma que puede mover más de un objeto a la vez esta capacidad exclusiva para manipular varios objetos simultáneamente es una de nuestras mejores bazas para identificar a este fantasma especialmente en dificultad pesadilla o en partidas personalizadas sin evidencias podríamos acercar un pequeño montón con varios objetos y provocar al fantasma para ver si lanza varios de ellos a la vez en caso de hacerlo eso identificará inequívocamente al poltergeist como siempre con permiso del mímico pero recuerda que habrá un drenaje de cordura proporcional a la cantidad de objetos que mueva por lo que intenta que el montón no sea exagerado amontonar tres o cuatro objetos puede ser suficiente además no es necesario que estés presente podrías escuchar esta interacción múltiple y darte cuenta de que te estás enfrentando a un poltergeist a diferencia de otros fantasmas los objetos arrojados por un poltergeist tanto cuando ejecuta su habilidad secreta como cuando los mueve de uno en uno tienen la capacidad de disminuir la cordura de los jugadores incluso cuando no estén mirando los objetos arrojados si un jugador nota una caída significativa en su cordura después de escuchar perturbaciones físicas en las habitaciones cercanas podría sospechar que se está enfrentando a un poltergeist si sospechas o sabes que te estás enfrentando a un poltergeist y quieres preservar tu cordura lo mejor que podrías hacer es apartar de su alcance cuantos objetos puedas y sobre todo intentar que no se amontone los objetos o evitar las zonas o habitaciones con objetos amontonados hay muchos jugadores que en cuanto detectan mayor actividad de lo habitual sospechan inmediatamente del poltergeist es importante ser prudente y no tratar de adivinarlo de inmediato por un comportamiento no concluyente si bien este fantasma generalmente es bastante activo en lo que respecta al lanzamiento constante de objetos como sabéis el grado de interacciones de cada fantasma está afectado por un parámetro que varía aleatoriamente en cada partida por lo que podría suceder que otros fantasmas llegasen a arrojar objetos con niveles de actividad semejantes a los del poltergeist esto puede suceder especialmente con los tipos de fantasmas más activos como el oni y el talle por la misma razón la baja actividad tampoco debe hacernos descartar la posibilidad de un poltergeist como os he comentado anteriormente el poltergeist tiene la capacidad de ocasionalmente lanzar un objeto con gran fuerza esta fuerza tendrá un valor de 2 a 6 en lugar del 1 a 3 estándar del resto de fantasmas por lo tanto ver salir despedido un objeto a una distancia mucho mayor de lo habitual o encontrar un objeto en un lugar muy alejado de su ubicación inicial podría hacernos sospechar de que estamos enfrentándonos a un poltergeist una de las mejores maneras de descubrir al poltergeist ya sea con o sin evidencias es observarle o escucharle durante las cacerías el poltergeist es el único fantasma que en caso de tener un objeto al alcance en cacería interactuará con él sí o sí cada medio segundo el resto de fantasmas lo harán aleatoriamente cada medio segundo con una probabilidad del 50 por ciento por lo tanto un fantasma que provoca un intenso y constante lanzamiento de objetos durante sus ataques cosa que podríamos o bien observar o bien escuchar desde nuestro escondite con casi total certeza será un poltergeist una manera de tender una trampa a este fantasma sería disponer multitud de objetos en la zona en la que se suele mover durante las cacerías y provocar una para o bien poder presenciar esa interacción extrema con ellos o bien poder escucharla desde nuestro escondite en resumen la información básica que debemos conocer sobre el poltergeist es en general es más probable que interactúe con los objetos o los lance durante una cacería arrojará un objeto o interactuará con él cada medio segundo siempre que tenga objetos al alcance tiene la capacidad de ocasionalmente arrojar un objeto con el doble de fuerza del resto de fantasmas esta fuerza tendrá un valor de 2 a 6 en lugar del 1 a 3 estándar del resto de fantasmas es el único fantasma que puede arrojar varios objetos cercanos a la vez esta interacción especial creará una lectura de mf2 si bien los objetos arrojados generarán mf3 todos los testigos de esta interacción especial perderán un porcentaje de cordura igual a la ocasionada por el número de objetos lanzados multiplicado por 2 cuando mueva un objeto afectará a la cordura de todos aquellos jugadores que puedan oírlo sin necesidad de que vean moverse el objeto todos los parámetros de velocidad desplazamiento umbral de cordura de caza influencia de inciensos y crucifijos etcétera son los estándar si sigues estos consejos es probable que puedas identificar al poltergeist y salir con vida de tu partida bueno pues esto es todo ahora sólo te queda practicar y en poco tiempo podrás convertirte en un pro como yo nos vemos pronto en nuestra próxima locura hasta pronto chao